El 15 marchamos fue la consigna que concentró a miles de ciudadanos este miércoles en diferentes puntos de la capital salvadoreña. Marcharon para manifestar su descontento contra el bitcoin, la militarización, el alto endeudamiento, la reelección presidencial, las reformas a la ley de la carrera judicial y la concentración de poder en manos del Ejecutivo, entre otras quejas. Los primeros manifestantes en llegar fueron del bloque de resistencia y rebeldía ciudadana. Se hicieron presentes al Parque Cuscatlán alrededor de las 7.30 de la mañana. Este fue uno de los cuatro puntos de reunión difundidos. A las 8 de la mañana, cientos de salvadoreños de la sociedad civil y de diferentes sectores ya comenzaban a llenar las calles, haciéndose acompañar de carteles con frases contra el bitcoin y la militarización, e incluso llegaron personas acompañadas de sus mascotas. La marcha inició su recorrido hacia la Plaza Morazán alrededor de las 9 de la mañana. Durante el trayecto, algunos manifestantes quemaron llantas y alzaron su voz entonando consignas de rechazo contra las políticas del gobierno de Nayib Bukele. A las 10.30, personajes como Lady Drag, artistas y representantes de diferentes sectores de la sociedad ya se concentraban en la Plaza Morazán. De las tres concentraciones en las que me he encontrado, esta ha sido la más conglomerada, lo cual me hace un poco más feliz, me hace tener un poco más de esperanza en la población que ya está abriendo los ojos, que ya está entendiendo el problema en el que estamos entrando, en el que ya estamos. Y mi llamado a la juventud es que se sumen como sociedad civil, que se sumen a movimientos, que se sumen a organizaciones, pero que no se queden callados. Este no es un momento en el que tenemos que ser tibios, en el que tenemos que dejar pasar esta situación. Tenemos que demostrar nuestro descontento y tenemos que salir a las calles y demostrar que no somos el 1%, no somos el 3%, somos más y ya estamos hartos. En primer lugar estamos apoyando porque consideramos que lo que está haciendo el presidente de la República es inconstitucional de a todas luces, violenta muchas leyes, violenta la Constitución de la República, violenta la ley del adulto mayor, violenta la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y es ilegal completamente porque él no le puede traer funciones que le corresponden a otro órgano. Aproximadamente a las 11.30 de la mañana, algunos manifestantes quebraron los vidrios y finalmente incendiaron la cabina que alberga el cajero Chivo en la Plaza Gerardo Barrios, del Centro Histórico de San Salvador, en descontento ante la imposición del bitcóin. Posteriormente, la concentración finalizó en horas del mediodía.